hoy tenemos a Belinda se llama Cactus Cactus, Cactus, un besito de Belinda, un nuevo 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 de verdad Brando, Belinda, Cactus vamos a escuchar un poquito vamos a escuchar un poquito es verdad la terapia ayuda por la música sana macabrón tú no es que tú te sientes cuando te identificas con algo y dices que esa es la mía coño con una botella, o sea que la música llega más música y terapia claro la terapia ayuda pero la música la música te te escucha, te sana, te sana ya vamos a ver al final no hay bien sin más que bomba bonita bien ay 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 Belinda yo soy tu Cristiano Val llámame a mí call me tú sabes lo que me gustó ahí de la voz de ella del principio que bueno Belinda es de la vieja escuela pero todo el que caraba un tema quiere parecerse a los que están pegados cuando el tipo me lo diga como Karol G que se yo que buscando la tendencia exacto y ella viene como ese con ese como pop Ana Graviel como como esa vocecita como media clásica verdad coño me gustó ¿qué te parece esa guitarra? hay que escucharla primero vamos para allá vamos para allá así tan seco Dime de la música banda ok no pero yo digo está sonando computadora o no no como va a ser computadora no 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 mira mira algo que pasa con el ritmo que ellos están usando que es el narco narco no no perdón corrido tumbado ese corrido tumbado es popi claro pero que claro que es popi suena diferente suena diferente al de este muchacho que hemos hablado mucho aquí Sabiel ¿cuál? el que se sabe pesó pluma y otros muchachos que están ahí es como más callejero más grueso más se siente como más sucio ya en el toque ¿no? lo que pasa es que le han metido mucho es romántico exacto esos temas nunca esos temas nunca llevaban eso lo siento popi ese es un corrido popi bonito limpio bien sintetizado un corrido alzado exactamente kritia ho 때도 jaja 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 el beso jaja 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 Porque Belinda era una fresita, ¿verdad? Exactamente. Ella era la popi de México, ella. Sí, se puede decir que sí. Las compañías grandes, de producciones grandes, andan buscando dinero con sus artistas. Exacto. Tienen que tirarlo para el medio. O sea, ¿tú quieres decir que ya ella no tiene bastante material de ella y tuvo que acudir a la tendencia para buscar su dinero? No, yo no quiero decir eso. Yo quiero decir que cuando tú eres artista de una compañía... Exigen. Compañía exigen. La música se ha convertido en un negocio. Bueno, lamentablemente es una realidad. Y entonces, ese negocio, si yo te invierto a ti 20 millones de dólares, no es para que tú cantes lo que tú quieras. Oh, yo estoy de acuerdo. No, es para que tú cantes lo que yo te diga. Yo estoy de acuerdo. Oh, vete para otra compañía y dame mi cuarto para atrás. Pero el artista como profesional puede decir, vamos a cantar lo que tú quieras, pero vamos a poner este chin. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo ahí. Vamos a seguir escuchando. Pero aquí se fraquillé de tema, ¿de qué? Espérate, espérate. ¿Viste dónde cayó el tema? Sí. Vamos a dejarlo un poquitico. Y el muchacho, ¿dónde cayó también? Yo estoy viendo todo. Vamos a escucharlo un poquitico. A ver esas caídas, ¿cómo va a retornar de nuevo al corrido? Vamos. Vamos a ver. Yo creo que... Yo creo que... Wow, Belinda, te amo. Yo creo que... 34 años tiene Belinda. 34 años. Lo que pasa es que Belinda ha tenido poco dueño y tiene aire acondicionado y se mantiene en condiciones siempre. La llevan al día. Lo que pasa fue que en su momento Cristiano Gala acabó. Sí, yo que sí. Claro, acabó. Belinda, un consejo de mi parte. No coja mucho sol que te tota. Ay, Dios. ¿Qué te está pasando más? La verdad es que es una tiradera completa. Lo que pasa es que es fácil para nosotros reaccionar a Belinda porque Belinda es una estrellita exitosa. Sí, es una estrella. O sea, a una estrella tú no le pones tantas complicaciones. Yo creo que... Sí, es lo que dice Frankie. No se le puede poner... No se le puede buscar faltas. No se le puede buscar faltas. Sí. Es bueno y es malo. Es bueno el corrido popi que ya está haciendo porque sirve para las emisoras, los programas estos de televisión. Que en México se usan mucho los telediarios. Porque el otro corrido que estamos acostumbrados aquí, un poquito más crudo, un poquito más... Callejeros. Callejeros. Y quizás, quizás en México, bueno no estoy en México, tengo mucho que no voy, pero quizás en México no se puede consumir ese corrido en los medios de comunicación tan abiertos. No sé, me imagino que no. Pero yo creo que ella está bien, ese corrido de ella está bien comercial, es lo que Quiero ha dicho. Yo lo que digo es que ella está también trayendo un público, que tal vez no le gustan las letras tan crudas del otro corrido. Exactamente. Y ella lo está trayendo para que vengan a conocer este género antes de criticarlo. Exactamente. Bueno, ¿verdad? ¿Puede pasar eso? ¿Y a quién le está dedicando eso ella? Por eso está claro. ¿A quién? A la hijazo que ella tenía. ¿Cómo está hijazo? Oh, ¿con el millaje? Es que el tía no da y no es fácil. No, no es fácil. Es un chamaquito, por eso no es fácil. Ah, porque ustedes no llevan vida, yo llevo toda su vida. Ah, esto no tiene oficio. Ya, ¿cómo cayó? Escuchaste la combinación. La pleba, no llamarte cruda, crudo en México, ¿qué significa crudo? Borracho, como perro. Como un perro. Y eso tú y yo vivimos a diario. Exacto. O sea que nosotros identificamos con la canción. Ah, pero ella está diciendo que ella estaba entregada, enamorada. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que le costó mucho no llamarlo cuando estaba borrado. Te amo, te amo. Y no cuesta enamorado cuando me está mandando $30,000 mensuales. Y te va a decir una cosa, ese chamaquito es una estrella, el ex novio de ella. Claro, claro, claro. Coño, ese tigre de otro planeta. Sí, claro. Eso pasa que eran $30 que le estaba quitando mensuales. ¿Ella es? Sí. Cállense. Sí. Ah, pero lo mató. No, ya da para decir más. Hasta yo lo mató. Mira qué rostro, mira. Wow. Eso me cita a mí. Claro. Es una movie. A mí me gusta mirada. Sí, el video es fuerte. Es una movie. Yo creo que Belinda todavía tiene el feeling de actriz, ¿verdad? Claro. Vamos a parar un poquitico ahí para ver. Digo, esa música es parte del video. Parte del video. Sí, no del tema, es el video. No, pero es una película que está haciendo ella. Claro. Sí, sí, claro. Y más al público de ella. Comentaba yo que Belinda todavía tiene el feeling de actriz. Claro, claro. Es cantante y eso, pero como que tú ves los videos y tú sientes que es una actriz. No, pero que ella es tu novela. Sí, claro, yo entiendo, pero como que tú sientes como que... Ella dice que lo mantiene. Que lo mantiene, digo. Wow, Belinda, te amo. Y para... ¿Cómo? Perdón, perdón, perdón. Para... Perdón, perdón.